Hola, soy Lale Cubino y quiero animaros a participar en una subasta solidaria que se llama Miriam contra el cáncer infantil. Yo voy a donar un traje de bicicletas Cubino, aquí lo veis, y lo que se recaude irá destinado a la investigación contra el cáncer mediante una asociación llamada El sueño de Vicky. Os animo a participar. Un abrazo.